¡Suscríbete al canal! ¡No os quedéis quietos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Que aprenda quiénes somos! ¡Que no escapen! ¡Dándelos! ¡Esto te va a dar! ¡Aquí no! ¡Bambio! ¿Es veneroso? ¡Te toca a ti! ¡No quiero seguir veneroso! ¡Date duro! ¡Muere, Insecto! ¡Toma! ¿Tonto cuesta matar a estos frikis? Yo estoy bien en la cabeza. ¡Tengo toda la luz! ¿A quién se le ha caído? ¡Atacad todos a la vez! ¡Acabad con él! ¡No! ¿Qué haces aquí, preciosidad? ¡Suscríbete al canal!